Un saludo para toda la raza de Comaforo Guanajuato Le saludo a su amigo Valentin Soy el Next Como ven estamos aquí en este balneario Estaremos con la raza Miren ¡Miren! Easy no, no need to go down Easy no, no need to go down Rock that run, that is how we're from Easy no, no need to go down Easy no, no need to go down Rock that run, that is how we're from ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿me voy a subir? No, ¿qué es que la altura? Me espero en los debajo para grabar, se va a caer ¿Qué pasa? Easy no, no need to go down Easy no, no need to go down Rock that run, that is how we're from Easy no, no need to go down Menos, me senta nieto Easy no, no need to go down Rock that run, that is how we're from Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!